Muy buenos días, nos encontramos en la institución educativa Los Andes, sede de Los Alpes. Me encuentro con dos estudiantes de esa institución, ¿los cuáles son? Mi nombre es Fernetaví Artila Álvarez Mure. Mi nombre es Fernetaví Artila Álvarez. ¿Qué grado? Y soy del grado cuarto. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Sebastián Cano Trujillo y soy del grado cuarto. Bueno Fernetaví, ¿qué le ha gustado de las clases que le he impartido, que le he dado? Pues como usted, profesor, lo ha enseñado, estas flores, los pueblos de los indígenas, en la educación, los pueblos Bultoto, RON, etc. Para su vida, ¿qué le sirve? ¿Por qué es bueno respetar a los demás grupos étnicos? ¿Usted respeta? Sí señor. ¿Por qué es bueno respetar? Para poder respetar es para que uno se gane tan bien los respetes de las otras personas. Me encuentro ahora con Daniel Cano, él es también estudiante del grado cuarto de la institución educativa Los Andes, sede de Los Alpes, de la ciudad de Florencia, Caquetá. Daniel, ¿qué cosas le ha gustado de las clases? Me ha gustado aprender de los indígenas, los Bultotos, los Chichas, Pueblos RON, etc. Algunos otros, si me ha gustado la clase de hoy, que son estas flores que podemos observar aquí y una falta que hicimos con los demás compañeros. ¿Quién me responde qué es la etnoeducación? La etnoeducación es educación para los indígenas. ¿Solamente para los indígenas? Y para nosotros las personas también. ¿Es importante respetar, Daniel? Sí señor. ¿Por qué es importante? Porque nosotros recibimos el respeto de ellos y como ellos nos reciben el respeto de nosotros y nosotros también debemos respetar a los demás. Bueno, ¿cuál es la clase que más les ha gustado? La clase a mí que me ha gustado mejor es la de los indígenas. ¿Por qué? Porque uno de los indígenas aprende mucho de los anteriores pueblos que cuando nosotros no habíamos nacido, estábamos en el preso, hemos aprendido mucho de los indígenas porque cuando el preso no estaba con nosotros, nosotros no sabíamos que era un pueblo rural y todo eso. Entonces, por eso fue el preso y ahora sabemos muy mal de los indígenas. ¿En la ciudad de Florencia hay pueblos indígenas? Sí señor. ¿Qué es lo que más hacen los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que más hacen los pueblos indígenas? Los indígenas hacen esto, los comerciantes, las manillas, las manillas, collares, vasijas, etc. ¿Qué se hace en La Maloca? En La Maloca es una oración donde se reúne el hermano Buitoto más anciano y todos los demás en una oración como una fiesta. ¿Consideran que es importante la desnuducación y quieren que se siga divulgando, quieren que se siga dando la clase de desnuducación? Sí señor. ¿Por qué? Porque da buena educación. Bueno, nosotros queremos darle un agradecimiento al profesor William porque nos ha enseñado esta clase maravillosa donde podemos aprender de los indígenas. Y yo también le quiero dar gracias al profesor William porque hemos enseñado mucho de los indígenas. Hemos aprendido.